Noticia de última hora. Jovencita se duerme con dolor de cabeza y amanece muerta. Tras padecer de un dolor de cabeza, Jessica Cain de 21 años de edad decidió irse a su cama para descansar, sin embargo, nunca pudo despertar. La joven ciudadana de Gatesead, Inglaterra, fue localizada muerta en su cuarto por su madre, Sheila Rowell, quien también fue la encargada de notificar al resto de la familia, esto de acuerdo a medios locales. Dijo que sufría un poco de dolor de cabeza y se sentía algo cansada. Ingirió paracetamol con agua y se dirigió a la cama, dijo Sheila. Entramos en estado de shock cuando descubrimos que lo que ella sufría era meningitis. No existía nada que se pudiera haber hecho para salvarla, añadió. Ante lo sucedido, la madre de la joven decidió comenzar una campaña para tomar conciencia sobre la meningitis y sobre el cómo priorizar un dolor de cabeza. Quiero hacer ver a la gente de que un mínimo dolor de cabeza podía ser la causa de algo muy grave, finalizó. Suscríbete a nuestro canal y comparte con todos tus amigos. Alguien puede estar sufriendo de esta enfermedad y quizás aún estás a tiempo para salvarle la vida. ¡Gracias!